¿Qué tal, cibernautas? Gracias por visitarnos en PolluxWeb. En esta ocasión tenemos el gusto de estar con Remington. ¿Cómo estamos? Enorme, enorme, enorme. Y vean nada más, muy felices porque tenemos aquí el material. Aparte, el día de hoy estamos de manteles largos porque comenzamos una sinergia muy especial con JossCorp. Ya les estaremos hablando muy detalladamente de cada uno de estos tratos que estamos manejando. Pero hoy lo importante es Remington y precisamente tenemos el gusto de escucharlos en vivo, como pueden ver, ¿verdad? Así es. ¿Qué tal? ¿Qué nos traen preparados? Les traemos un poco de nuestras canciones de la tragedia del Fénix en un formato un poquito más acústico, más bohémico. Más como nació la canción. Algo así, la verdad que sí. Oye, y aparte, la tragedia del Fénix, yo creo que en un ratito me platiquen eso porque... Ya te damos todos los detalles. Híjole, está buenísimo. Pero esa no es la que nos van a tocar en este momento. Sé que tienen un sencillo. Sí, va a ser nuestro primer sencillo que se llama Salir de Ti. Híjole, entonces yo creo que el que se va a salir soy yo para que se quede precisamente quien vale la pena, que es Remington. Y los escuchen en vivo como se debe tocar. ¡Cómo no, Remington! ¿Qué? 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 Que? ¿Quién? ¿Qué? Que Ada... Que Ada... Que gana. ¿Qué? Que Ada... En ti, en ti, yo en ti En ti, en ti, 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 en ti Cada quien está donde quiere estar En ti, yo en ti Cada quien está donde quiere estar En ti, yo en ti Cada quien está donde quiere estar En ti, yo en ti En ti, yo en ti Oigan, súper bien Remington, así suena Remington en vivo Y es que yo les decía al inicio Así es como nacen las canciones Y qué mejor Ya estamos a la altura, por supuesto, muchas gracias Y es que de verdad Es como la manera más natural de escucharlos Y obviamente aquí tenemos el material Hay un arreglo más profundo Claro, bueno, en el material ya puedes escuchar La banda completa Dave Ya explayándose por toda la batería Y con un poquito más de detalles De sonidos que hay por ahí Que hay que ir cachando Nueve canciones, qué tal Qué tal fue la selección Fue algo difícil Porque en realidad teníamos por ahí Dieciocho canciones Que fueron las que grabamos Y fue, bueno Ponte a escoger entre cada una A ver cuál se adapta más Sobre todo porque En este disco La tragedia del Fénix Intentamos manejar Un concepto y una historia Que es el Fénix encarnado en humano Cómo esta tragedia De pasar de ser un ser inmortal A un ser humano Con todas las vivencias Con todos los choques De sentimientos que tiene el humano ¿Quién se fumó esa historia? Ya díganme Porque esta mes El Fénix humano Fue una ida al desierto Con un peyote Y pues salió de la nada Lo teníamos escrito al día siguiente Después de la resaca Salió pero de las cenizas Salió de las cenizas Oye, pero en serio Entonces se vuelve Una especie de humanizar Esta historia tan excepcional Que es el Fénix Así es ¿Qué tanto le ha costado A Remington salir de esas cenizas A lo largo de estos años? Porque ya llevan algunos Bueno, sí La verdad que ya llevamos algunos Donde la banda ha tenido Estas transformaciones Tanto con integrantes Como con sonido Y bueno Ahora creemos Que ya toma Esta seriedad Este profesionalismo Dentro de la banda Y con este disco Estamos empezando Nosotros a trazar Un camino El cual ya creemos Que tiene que ver Con la personalidad De la banda Y hacia dónde Queremos que suene La banda Entonces Para nosotros Es un gran inicio Con este disco Con este sonido Y estamos La verdad muy contentos Estábamos cotorreando Fuera de micros Que al final También Pues han estado Probando otros Sonan a rock Pero pues eso No quiere decir Que están fuera De otras influencias No, la verdad Que también nos gusta Experimentar un poquito Con otros géneros Nosotros no nos gusta Encasillarnos En el rock Por ejemplo También nos gusta Que la gente Nos diga Qué género Es donde ellos Creen que vamos Porque siempre Nos llegan a decir Una o otra cosa Muy diferente Por eso hoy Les vamos a traer Una consola DJ Ahorita La vamos a mezclar Con las canciones A ver qué tal sale No, y sí Bueno, tenemos por ahí Una canción Que es un poquito Más acústica Que se llama Malas decepciones La canción Que es un poquito Con influencias más latinas Que se llama Sol de abril Entonces sí Bueno, durante el disco Vas viendo Toda esta gama De canciones Que no necesariamente Es como el rock Tal cual Sino que de repente Va variando Fíjate que A mí me llaman Mucho la atención Cada uno de los Nombres de las canciones Porque Fíjense Les voy a mencionar Algunos Que hay el día Vértigo La tragedia del Fénix Malas decepciones En la oscuridad Como que estaban Un poquito En la oscuridad En ese momento ¿Qué onda? Estaban pasando Por una racha De mal amor ¿O qué onda? Era un poquito De eso Yo creo que Es parte De la personalidad Del Fénix El saborear Este desamor Y sobre todo De ya no ser Un ser inmortal Que también es un poco Para él es pesado Como esta transmutación Entonces si hay un poquito De todo Pero Remington Si es inmortal Sí, bueno Remington es para que Siga resurgiendo Como el Fénix Eso, eso Y para que Siga resurgiendo Y ellos puedan ver Ese resurgimiento ¿Qué fechas tienen ahí? Bueno, nuestra próxima fecha Es el 8 de abril En el foro Caradura Vamos a estar con 37 Wonder Y Evermiss Compartiendo escenario Entonces va a poner increíble Porque son unos amigos Súper talentosos Y va a ser totalmente gratis Así que ya lo saben El 8 de abril En el Caradura Mayores de edad Mayores de edad Nada más Para que no me los Ahí vean Si no los van a regresar A su casa Sí, sí Mejor La leche No vayan a Sí, sí, sí Mejor Para los menores de edad Ahí está nuestro YouTube Que lo pueden checar Es importantísimo Por favor Díganos las redes Bueno, todas nuestras redes sociales YouTube Facebook Instagram Y Twitter Nos encuentran como Remington MX Y nuestra página oficial Es www.remingtonmx.com Y yo hablo mucho De la tragedia de Fénix Porque obviamente Es como se llama el disco Ya les había anticipado Y ya se encuentra disponible Ya se puede conseguir Ya, ya Está en todas las plataformas digitales Lo pueden encontrar en iTunes En Spotify Como la tragedia del Fénix Y también ya se puede encontrar En formato físico En la Rebel Shop de Condesa Que está en Insurgente Sur Número 363 En la Condesa Que me parece que es Metrobús Sonora Sonora Campeche 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 Metrobús Campeche Entonces ya lo saben Ahí en el Rebel Shop Y en las presentaciones de Háblame aquí si quieres No, y este También bueno Está en Todas las presentaciones Que hace la banda Llevamos disquitos Y aparte Con el disco Se llevan un souvenir Como este Que te trajimos Hombre, venga Un presente aquí De la banda Nada más Muchísimas gracias Y cómo no Por supuesto Que se la ponga Eso Ya hoy ya soy Remington Soy el nuevo integrante De Remington Los voy a hacer fracasar Mejor no No me dejen tocar Ni tantito No, pero En todas las presentaciones Nosotros llevamos discos Llevamos material Se toman la foto Se firman Y aparte Con el disco Les regalamos souvenirs Ya sea Gorras, lentes Playeras Stipiner Stickers Hay muchas cosas Que también van incluidas Con el disco No nada más Es el disco físico Trae más cosas Es buenísimo Para que la gente Tenga más Porque últimamente Se ha perdido El amor al disco De hecho Hay que retomarlo Y es muy padre Porque puedes ver Como el trasfondo Artístico del disco Como nosotros En este disco El arte Estuvo a cargo De una amiga Excelente diseñadora Que se llama Yasmín Huerta Que ella Plasmó Parte de la esencia Del Fénix Podemos ver Un poco De su personalidad Las cosas Que son de él Y pues Te va explicando Un poco Sí, está buenísimo Y yo creo que El Fénix Hasta volando Siente vértigo Al escuchar Remington Porque suena muy bien Y yo precisamente Quiero escuchar más De Remington en vivo Y por qué no Precisamente La tragedia del Fénix Ya que está dando Voz al disco Perfecto Esa Entonces Los dejo aquí Chavas, chavos Ni más ni menos Que con Remington Y La tragedia del Fénix Vámonos ¿Ok? Ella duerme Mis cenizas Se propagan Por la nada Hasta ver La sombra Intranquila Esperando Que algún día Yo reviva Otra vez ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Con tus besos de miel ¿Cómo olvidarte? Con tus besos de miel ¿Cómo olvidarte? En la幕 ¿Cómo olvidarte con tus besos de miel? 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 Ya, ya está armadísimo. Ya, que no haya partido, ahí los van a recibir. Ahí los van a recibir. Así que, oigan, pues yo voy a romper la dimensión de la pantalla y yo creo que a ellos les gustó, ¿verdad? ¿Quieren otra? ¡Sí! Bueno, no me rueguen. Ya dicen que sí, así que se animan, no estaba preparado. No estaba preparado, pero nos la echamos. Ya estamos aquí. ¿Cuál va a ser? Exclusivamente para Pollux Vértigo. Vámonos, esa es la que yo quería. Venga, entonces vamos a escuchar una vez más a Remington con Vértigo. Ya están listos y los escuchamos así. Lanzarte desde un avión El vértigo no es una opción No paralices la transmisión No es un error en tu corazón Si la expresión de vida Destrucción para el amor Si no es una gracia divina Detra en mi amor El vértigo no es una gracia divina 봤ano Mis ojos son provocación No es lógico Vivir sin dolor No paralices la transmisión Mi maldición es su salvación Si la esperanza es tan prohibida Y el tabú es nuestro amor Mil soles serán la felicidad Deje de ardar esa pasión Mi maldición es su salvación Mi maldición es su salvación Gracias por ver el video